Hola, mi nombre es Mía, tengo 11 años y soy locutora de radio. Mi programa actual es Las Pelis de Mía, en el que yo hablo acerca de una película. Y ahora volvemos con los protagonistas de Mi Amigo El Dragón. Lo que me gusta del mundo de la radio es que hay mucha producción. Nos tenemos que preparar un día antes y hablamos acerca de nuestras opiniones. Hay muchos de mis amigos que suben y también vienen a grabar, hacen programas. Y nos gusta mucho hacer eso porque es como un juego. En realidad somos como una familia aquí en la radio. Me gusta que la gente hable acerca de sus intereses y opiniones. Yo le diría a los niños que quieren hacer radio que no tengan miedo porque es como que bonito. Porque además no puedes ver a la gente, pero la gente sí te puede escuchar. Y a través de lo que te escucha, te ven. Y eso es lo bonito. Y eso es lo bonito.